¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Gizmo, bienvenidos de nuevo al canal Y bueno, ya lo habrán visto en el título, hoy vamos a jugar un nuevo jueguito, el cual se llama Magikarp Jump Si, este jueguito nuevo, oficial de Pokémon, que básicamente trata de saltar, o sea, nada más Vamos a ver qué tal, vamos a probarlo, y si gusta, pues, vale, sí, si gusta, pues vamos a subir más, ¿vale? Vi un pequeño gameplay de un video de Folagor, en el cual estaba jugando ayer, entonces, bueno, a mí me gustó, me parecía divertido Vamos allá, vamos a jugar, vamos a jugar, año, bueno, 1996, ya lo saben, el mes 12, ya lo saben Ok, mes de año, vale, diciembre 1996 Vale, vale, sí, tengo 20 años ¡Oh! Hola joven, te doy la bienvenida al mundo de Pokémon Magikarp Jump Me llaman Don Carpio y soy el alcalde de Villa Pescadilla Magikarp es un auténtico ídolo, demás es para los habitantes de esta localidad, ¿sabes? Por estos lares tiras una piedra y te encuentras a uno de mis paisanos afanándose en criar a su Magikarp Oh, otra cosa, otra cosa no sé, pero en lo que respecta a dar botes es un portento Un, ¿qué? Saltimbanki de tomo y lomo Ok, aunque muchos lo consideran un inútil, bueno, creo que todos, pero, pero, un yarado ya es otra cosa El redomado que solo sabe hacer una cosa, es ridículo, sí Pero él sigue brincando, riéndose de los peces de colores ¿No te parece adorable ese tesón y pundonor? Pues, precisamente por eso se ha granjeado el cariño de todo el pueblo Es un dechado, dechado, de carisma Vale, en esta región acostumbramos a poner a prueba el impulso de los entrañables Magikarp Esta es nuestra pasión por tan curiosa tradición que existen hasta 8 ligas Vale, aquí se pone interesante la cosa, ¿eh? No nada más es dar saltos al estúpido, sino que también hay ligas Pero ya ha llovido desde que nuestras aguas se acostumbraron Encumbraron Acostumbraron A un campeón como la copa de un pino Nuestros Magikarp se están perdiendo la motivación Se podría decir que andan de... Es horrible Botan con más pena que gloria Esto no puede seguir así, hay que hacer algo al respecto Sí, don Carpio, ya lo sé Oh, ahí estoy yo Por eso he solicitado la ayuda de alguien tan capaz como tú para criar alguno Ven tus ojos de una llama que te llevará lejos tanto como para revitalizar nuestro pueblo Tu presencia hará que los Magikarp recuperen las ganas de brincar y tengan más agallas Venga, cría unos Magikarp de pro para alzarte con la victoria en las 8 ligas Está interesante, ¿eh? ¿Qué tal si me enseñas al Magikarp que llevas contigo? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices que no tienes ninguno? Pues si estás... Pez en la materia Pero tú no te preocupes Que esto lo arreglo yo en un pispas Acompáñame ¡Hala! ¡Qué cambio de look! Más radical Vamos a ver Vamos a ver Ojo que aquí también pueden salir shinies, ¿eh? Ojo Ahí tienes tres cañas viejas a tu entera disposición No las juzgues por su apariencia Pues son ideales para pescar Magikarp, te lo aseguro Cuando era joven me dedicaba en cuerpo y alma a crear Magikarp ¿Qué tiempos aquellos, no? Sin embargo, los años no pasan en balde Ni para un alcalde ¡Hostia, es el alcalde! Yo no le doy tanta caña al... Ya no le doy tanta caña al tema como decirlo a jóvenes Bueno No se hable más Es hora de que hagas De que te hagas con un ejemplar bien majo Déjame que te elija yo la caña Que tengo buen ojo para esto Ah, a ver qué pica Vale Siempre nos da la primera Siempre da la primera Vamos allá Pico, pico, pico Pico, un Magikarp ¿Es Shiny? Estuviera guapo que fuera Shiny, eh Este puede... Este puede llegar alto ¿Qué motivación en la mirada? Ok Resultado de la pesca Magikarp nivel 1 Máximo nivel 11 Motivo normal Bonus individual 100% Eh... KP Vale, entrena Te lo quedas Pues creo que no me queda de otra, ¿no? Aquí es para... La camarita es para tomar Las selfies Bueno Las capturas de pantalla El Magikarp, tío Este Magikarp destila energía por todas las branquias Ahora ya puedes dedicarte a crear Magikarp como está mandado Venga, manos a la obra Voy a explicarte cómo has de criarlos Así que sígueme y presta atención Ok Este video va a ser como... El tutorial Primeros pasos Amente el impulso Ah, vale Es impulso Carpi puntos Para cantar victoria en las ligas Debes aumentar el impulso que se mide en KP o Carpi puntos Vale Como se aumenta, dale de comer Toca la comida para alimentar a Magikarp Más comida, más impulso ¿Has visto cómo ha subido el impulso? Sí Sí, lo vi Ok Ok Comemos esto Ok, que se coma esto Ok, tiene 47 Les dice el dedo para desplazarte en el primero Oh, que guapo A entrenar El entrenamiento te permite aumentar aún más los KP de Magikarp Ok, entrenar Puntos de entreno Fortaleza Magikarp Tienes los puntos al máximo Vale, pues vamos a empezar ¿De qué va esto? Hoy toca ¿Qué? ¿Qué? Cuenta saltos Oh A entrenar Vale Salta Magikarp ¡Hostia! ¡Lol! ¡Qué bugazo! Gracias al entrenamiento Magikarp ha aumentado su impulso Bien Subió de nivel, ¿no? Has conseguido 244 KP Y ahora volver al vivero antes de que anochezca Volvamos al vivero Volvamos al vivero ¡Hostia! Ha subido dos niveles, ¿eh? El reto de las ligas Cuando tu Magikarp haya aumentado su impulso llegará a la hora de afrontar la liga Vale ¿Ya no hay más de comer? ¿En serio? ¿En serio? ¡Qué putada! Vamos a ver Esto es lo interesante de este juego, la liga Impulsate a la victoria En las ligas los Magikars compiten entre sí para ver quién salta más alto ¡Oh! ¡Oh! Vale, liga amistad Ok, no nos dice ni el KP del rival, ¿eh? Ojo Duelo número 1 Comentarista Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva jornada de la liga de amistad La retransmisión de hoy será La... Soy Pelicarpio García Y como es habitual, se acompañará a lo largo del combate El siguiente es el enfrentamiento número 1 de la liga No hay rival pequeño, pero a Magikarp este reto le puede quedar algo grande Todo el mundo está impaciente por ver qué nos depara este duelo Se colocan en sus puestos, todo listo para el encuentro Salta Magikarp Ok Allá van Ganó el mío Ganó el mío Ganó el mío Está más pequeño el mío 6.69 metros El otro saltó nada más 2.7 Muy bien, muy bien Ah, pues tenía 10 nada más de KP Has derrotado a tu rival ¿Has conseguido? El creador también cuenta Si aumentas tu rango de creador, podrás recuperar puntos de entreno y obtener diamantes, entre otras cosas Has ganado el lodo número 1 de la liga de amistad Vale Bonus por victoria 4 monedas Ahorita vamos a ver para qué sirven esas monedas Yo espero Caspita ¿Ya has cosechado una victoria en la liga? Pues sí que aprendes rápido Claro Si sigues este paso, no me extrañaría que arrancaras Que arrasaras Arrancaras En las 8 ligas, ¿cuál imparable marea? Vayamos paso por paso Primero debes superar aquellas ligas destinadas a los principiantes Así que ya sabes Hazte con la victoria en la liga de amistad y en la liga veloz Vale, creo que ya está todo listo para que emprendas una maravillosa aventura Sumérgete en el mundo de Magikar Jumbi y básatelo en grande Aquí nuestro lema es Carpe Diem ¿Qué significa? ¿Alguien sabe qué significa? Crecimiento de Magikar El ABC de todo buen creador es alimentar, entrenar y afrontar la liga Ok Ya sabes, crea tu Magikar para que salte más alto Más alto que nadie Hostia, si en diamantitos Por terminar el tutorial, vale Tres Magikonica Dos Poción Liga Es recomendable activar los avisos para recibir información útil Ok, lo vamos a activar Vale, vamos a comer Come esto Come esto, hijo de puta Esto no lo come Ok, vamos a... Ahorita vamos... Vamos a continuar Vale Ok, ok Sube a nivel 4 Mi Magikar Sí, como para qué lo puedo tocar Vale, vale, vale Me faltaba una Me faltaba una Vamos a la villa Vamos a la villa Aquí en el menú, ¿qué se puede hacer? Supera la liga veloz Decoración Oh, decoración Muy bien Error Vamos a la villa A ver qué hay De compras Con las monedas que recibas en las ligas Podrás comprar objetos útiles para Magikar Alimentos y entrenamiento Adquiere artículos para criar más rápido a tu Magikarp Ok Vamos a ver los alimentos Compra alimentos y sube su nivel nutritivo para acelerar el crecimiento de tu Magikarp Ah, vaya 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 Melo Vaya Tamar Walot Sanama Zafre Perasi Frambu Oram Y Lava Ok 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 Pues vamos a Vamos a ver en entrenamiento Consigue nuevos tipos de entrenamientos Seleccionará uno aleatoriamente en cada sesión Sube su nivel para mejorar el efecto Oh, vale Pues el de cuentas altos no estuvo mal Empuja a Devil Ok, o sea hay que alcanzar el nivel 4 Voy a aumentar el cuentas altos Porque vean nada más los KP que da 122 Y el saco de arena da 35 Entonces Creo que voy a subir el este El cuentas altos Oh Vamos a subir una vez El saco de arena A ver cuánto sube 55 Ok, muy bien No está mal No está mal Vamos a ver Ok, este es Amistadores Cansar tus diamantes por artículos de gran interés Ok, no puede entrar a la de amistadores Vamos a ver los adornos ¿Por qué no? Cuantos más adornos compren Más rápido que será Magikarp Prueba a decorar el vivero Y déjalo a tu gusto Decora a placer Oh, qué guapo se ve La reina suelta a tu creatividad Para crear un vivero Un vivero Un vivero a tu metida Ah Cojín Whimsical Oh, la planta Shime Más KP de alimentos Más monedas en eventos Más puntos de experiencia de criador Eso lo da el Cojín Whimsical Cocotero Executor Más monedas en liga Eso no está mal, eh No está mal Estatua Ivy Más eventos tras liga Lámpara Lampel Más monedas al subir de nivel Maqueta SS Annie Más monedas en tesoros Estatua Aegislans Bueno, hay demasiadas cosas Por el momento podemos comprar La Zeta Parasek Pero no, no la vamos a comprar Vamos a ver en objetos Puedes comprar distintos objetos De usar y tirar Sus efectos son de lo más Variopinto Oh, vale Valen Un punto de entreno Vale Igual valen gemas Así es que vamos Vamos a Registro ¿Qué es esto de registro? Hal de la fama Oh Motidex Ok, estos son ¿Qué? A los motivos de Magikarp What the fuck ¿Motivos? ¿Dónde ocurre? What the fuck Es un vistazo a todos los eventos Que has desbloqueado hasta el momento Ok El Hal de la fama No hace que sea Tampoco recuerda A los Magikarp Con los que conquistaste títulos En las ligas Ok Esta es la screenshot Normal Sencilla Vamos Hostia Que ya hay más comidita Ya hay más comidita Ja ja Ya hay más comidita Por aquí Ja ja Vale, vale Vamos Vamos a enfrentar Vamos a enfrentarnos A la liga Eh Comprar Decoración Logros Hay logros Ok Muy bien Hay logros Bueno Luego vemos los logros Espera la liga Verdad Nuevo Fondo para tu vivero Más motivos de Magikarp Ojo 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 Joder Cada cuanto se restauran La comida aquí Vamos a entrenar Primero vamos a entrenar ¿Vale? Vamos para allá A ver que toca Por favor Bien Bien Cuenta saltos Este me va a venir Muy bien Porque con eso Voy a subir al nivel 5 De mi Magikarp Salta puto Magikarp Es que da risa Como salta What the fuck 99.999 What 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 989 Decape Madre mía O tendremos Cuanto más duro se entrene Ok Muy bien Vaya parece que viene alguien ¿Quién viene? ¿Quién viene? Evento aleatorio A veces tiene un lugar Eventos Tras un entrenamiento O un duelo en ligas Por ejemplo La pepita What the fuck Bueno Da gusto ver a los jóvenes Entrando a sus Magikarp Este es Sibilio Sibilino No Claro Lo conozco Eso se merece un premio Toma Esto es para ti Como dicen por ahí Pepita que Se da No se quita Ja ja Que mal chiste En serio Ha obtenido 4 monedas Por la venta De la pepita 4 monedas Bueno pues me sirve Para subir Un entrenamiento Vale Joder Joder Que sube Sube de un nivel What 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 Se hizo más grande Ahora es de tamaño mediano Oh What the fuck Nueva unidad de KP Ojo A partir de ahora Tus KP Se medirán en una nueva unidad Que es mil Jaja Esta unidad también se usará Con diamantes y monedas Ok Oh Una pokeball Oh 6 monedas Muy bien Muy bien Muy bien Ahora si vamos Vamos a Vamos a la liga Vamos a la liga Vamos al segundo duelo Vamos allá Sigue estando más grande Ese pinche Magikarp Del rival Saludos Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva jornada A la liga de amistad La transmisión de hoy se dará Desde la carpa de comentario Soy Policarpo García Y es como Bueno es lo mismo Dice lo mismo en absolutamente todos los combates Pero aún se encuentra en fase de crecimiento Pronto veremos si es capaz de sobresaltar a su contrincante Se colgan en sus puestos Todo listo para el encuentro Salta Magikarp Joder Puto Magikarp Más historia Vamos vamos Gánale No De sobra le gana De sobra le gano A ver a ver Aquí están de nuevo ¿Quién habrá ganado? La victoria es para Magikarp Para quien más ¿verdad? O sea El doble El doble de De estatura Bueno de altura Más bien dicho Rango de creador Rango de creador Número 2 Ha recuperado todos los puntos de entreno Ok Ok Vale Ahora los Magikarp que pesques podrán llegar hasta el nivel 12 Tengo curiosidad de ver cómo es eso de capturar A los Magikarp Fuente de inspiración Ala Qué pasada de Magikarp Qué forma de votar Qué estilo Qué agallas Nunca había visto nada igual Yo también quiero uno así Pues toma te lo regalo No lo pierdo Los elogios han animado tanto a tu Magikarp Que ha recuperado un punto de entreno O sea Tengo cuatro Tengo cuatro Tengo cuatro No Me cago en diez La victoria Eh Pretorio que recupero un punto de liga Ok Ok A ver Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Si veo que les gusta Este juego Que la verdad a mí me ha dado mucho la atención Porque Se ve bastante bastante gracioso Si veo que les gusta Pues voy a subir el segundo El tercer capítulo Y así hasta que acabemos este jueguito Y Bueno Les voy a dejar el link de la descripción Eh Ya es Juego oficial mundial Por así decirlo Antes estaba nada más Eh Creo que en Japón No sé Nada más estaba en un lugar Pero ahorita ya es Eh Mundial el juego Entonces les voy a dejar Los links Para Android Y para iOS Y Y pues para que Se lo pasen ustedes Jeje Y a ver si consiguen un Shiny Que yo no lo conseguí Quiero ver cómo se consiguen Cómo se pueden pescar Más Pokémon Porque no sé Pero bueno Hasta aquí ya vamos a dejar razar Espero que les haya gustado Yo me despido Soy Guismo No se olviden de dejar su like Suscribirse si no lo están Activar la campanita Para no perderse ninguno de los videos Comentar Eh Dejar su like Suscribirse Activar la campanita Eh Compartirlo con todos sus amigos Para que sigamos creciendo ¿Dónde estás Magikarp? Despídete Adiós Adiós ¡Gracias!